Y aprendes mucho a través de los idiomas de otras culturas y es estupendo porque te abre mucho la mente y aprendes que hay otras maneras de hacer las cosas y de ver las cosas en la vida. Soy Bárbara de Aroca, soy de Pamplona y ahora mismo estoy en Luxemburgo. Y llevo ya casi 20 años en Luxemburgo. Soy directora de comunicaciones en el Banco ING aquí en Luxemburgo y mi día puede ser de lo más variado porque puedo estar tratando temas con la prensa, por ejemplo, puedo estar solucionando algún temilla en las redes sociales, que suele pasar, obviamente, haciendo una campaña. Una de las cosas en las que estoy trabajando ahora mismo es la Maratón de Luxemburgo, que de hecho es la Maratón de ING. Más o menos la mitad de la población es extranjera. Y yo suelo decir que la gente en Luxemburgo sabe dónde tiene las maletas. Lo que más echo de menos, como la mayoría de la gente, yo creo, es la comida. Aquí tienen algún plato típico que, no sé, es interesante, pero no mucho más. Y yo, donde haya unas costillas de cordero, unos pimientos del piquillo y unos espárragos, que se quite todo lo demás. Unas alcachofas, no sé, es que hay tantas cosas, un poco de cardo. Es que yo cuando vuelvo a casa, si vamos en coche, me vengo con el maletero lleno de tarros y latas para poder aguantar hasta la próxima vez. Next nos conecta.